¡Buenos días! Bueno, ya estamos a día 10 de octubre, miércoles. Acabo de publicar hace media hora el vídeo de sexo y el nombre del bebé. Ahora mismo están los comentarios sin aceptar porque, bueno, pues quiero también crear un poquito así de intriga, que la gente no se vaya directamente a los comentarios. Pero bueno, por ahora, por lo que estoy viendo, está gustando el nombre, me ha gustado la idea. Sí, verdad, y como dije en un post de Instagram, la idea que hemos hecho no es la que yo tenía en principal, porque la principal no pudo ser, no salió. Y entonces tuvimos que tener otra alternativa, que eran los globos, pero en principio iban a ser otras cosas, que nunca se había visto. Ya sabéis, el niño se va a llamar Adai, es un nombre que me encanta, ya lo dije en el vídeo de las 20 semanas. Lo siento como que ese nombre es de él y ya está. Así que, bueno, pues nada, que voy a desayunar para empezar bien la mañana y pues nada, hoy me voy a quedar aquí, a contestaros los comentarios, a leeros, a disfrutar este momento tan bonito que es compartir algo tan especial con vosotros y lo bien que lo recibís. Así que, bueno, pues nada, que un besito y a seguir, que tengo muchas ganas y tengo aquí el móvil y no me puedo aguantar ya. Bueno, pues nada, ya son las 2-25, me voy a poner a hacer el postchero, la verdad es que hoy he dedicado la mañana a estar tranquila y a leer todos vuestros comentarios. Y hablando con una chica por aquí por Instagram, que bueno, tú ya sabes quién eres, ahora diré tu nombre de Instagram, pues hablando de, ay, el nombre, qué tal y cual, resulta que es que no solo Loli me puso ese nombre en comentarios, sino que esta persona también me lo dijo en una conversación de Instagram, pero yo no me acordaba. Así que, como ella también me lo dijo, pues lo quiero decir y es inefable, guión bajo 2014, así que muchas gracias también. Yo sabía que el nombre lo había escuchado dos veces, pero no estaba segura 100% de quién era la segunda persona que me lo había dicho. Y estamos súper contentes de nada, me voy a poner a hacer el pucherito, que tengo aquí los muslos ya sacados y todo. Y nada, esto es súper rápido, así que ahora nos vemos. Por cierto, ya tengo mi olla arreglada. Ayer David lo llevó a una tienda en la del trabajo, de recambio así de olla y tal. Y le puso esto nuevo, esta parte entre la nueva, que esto fue lo que se partió. No sé si se ve. Sí, esto fue lo que se partió. Así que, ya tengo mi ollita nueva. ¡Qué alegría! La verdad es que la echaba de menos porque la seguridad que me da la olla rápida, la que me había dado, ya con la olla express no me fiaba para nada. Vamos, la había cogido un miedo a la olla express increíble. Así que bueno, pues nada, lo único que se me olvidó comprar garbanzos, los traerá David cocidos. Así que, pero bueno, como están cocidos, solo echaré lo último. Voy a echar los muslos y los huesos y todas las cositas y nada, es que se me olvidó deciros eso. Y tengo unos ojeros en la cara porque anoche me hinché, me hinché de llorar con verdelín. Yo sé que ahora todo el mundo está opinando sobre esto y es porque es algo que te llama la atención. Yo sigo pensando que, bueno, que ese momento que tuvo debajo fue simplemente por el hecho de eso, de encontrarse en un mundo para ella desconocido, en el que no entiende nada, no entiende por qué. Entiende que es un juego, pero no entiende cómo la gente puede actuar con esa falsedad. Yo incluso cuando vi que nadie se puso detrás de ella en las nominaciones, dije, en los alegatos, dije, madre mía, si lo han nominado todos con 15 puntos, ¿cómo nadie se pone ahora detrás de ella? Yo creo que están viendo que tienen también apoyo afuera y no se quieren manchar en los directos y todo eso. Y lo que le está matando a muchos de ellos es que las nominaciones son cara a cara. Pero en fin, yo creo que ya era hora de que Verdelín no se había dado cuenta de que Marco y Mónica eran así porque le hacían la doble cara y cuando se ha dado cuenta, yo creo que ella misma ha pensado, no ha entendido, se ha visto perdida en un juego de falsedad y de tal, que no, porque al fin y al cabo todo el mundo nomina a quien tenga que nominar y si luego la otra persona le pide explicaciones, se lo dice y ya está. Pero a estas personas al final lo que se dedican es hacerle la buena cara por un lado, pero luego cuando veis algo en los directos, tanto rato debatiéndole todo lo que dicen. Entonces, como, y es porque, claro, normalmente a Mónica es la bucha de Verdelín la aplaudida y eso yo creo como que le molesta. Pero en fin, bueno, y ahora que os he dicho un poquito de esto, hablando de GHB, me voy a hacer la comida. Exacto. Pues eso, que anoche me he hecho de llorar. Últimamente, gran hermano me está haciendo llorar muchísimo. Yo sé que, bueno, pues supongo que la hermana la tendría más revolucionada porque eran unos lagrimones entre Ra y el hermano, ella llorando. Bueno, 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 bueno. Fue una noche que me gustaría que hubierais visto la mesa del comedor llena de pañuelos. Así que, bueno, que ahora sí me pongo a hacer la comida. Bueno, mirad, ya tengo la ollita cerrada. Y he puesto una olla aquí con un poquito de orígano, porque voy a hacer esta pasta que tengo aquí para gastarla, que en verdad nunca la gasto porque no es suficiente para hacerla para los dos. Y en el Mercadona llevan un par de semanas o tres que no los veo, que no los trae. Entonces, como ya sabéis que yo utilizo la cocina de aprovechamiento, aquí tengo salsa de las albóndigas que me dio el otro día mi tía. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a cocer esta poquita pasta y le voy a echar la salsa de las albóndigas, que estaba súper rica. Cocina de aprovechamiento. Ya tengo los platos fregados y todo. Solo tengo ahí el plato de haberle quitado la suciedad que suelta el hueso de lo que es del muslo y todo eso. El puchero. Y nada, porque ya son las 2 y 5, creo, más o menos. Así que nada, ya tengo un hambre, porque tampoco he comido ni nada de mañana. Así que, bueno, pues nada, es que nos vamos viendo a lo largo del día. Aunque, bueno, es miércoles y luego me salen vlogs muy largos. Pero bueno, la verdad es que estáis aceptándonos muy bien los vlogs. Os está gustando también que haya los miércoles, es decir, que haya lunes, miércoles y viernes vídeo. Así que, bueno, pues si puedo empezar a grabar antes y tal, pues mejor. ¿No? Y así tenéis mi aplauso. Tengo pendiente de enseñaros el realo de mi prima, la manta que le compré el otro día en primar y tal, porque claro, como eran de color azul, pues tampoco podía enseñarlo. Pero no os preocupéis que luego a la tarde os la enseño. Bueno, pues nada, David ya está de camino, así que bueno, yo ya he hecho la pasta. Al final ha salido un plataco. Pero bueno, David seguro que con el puchero él se queda como si no hay, se come después de un plato. Un poco, un poquito. Tengo un azúcar a 79, así que estoy deseando que venga para comer, porque tengo mucha hambre. Y nada, pues ya está, eso, que vamos a comer. Y ya está el puchero. Así que a comer. Bueno, pues hemos ido ahí al médico para que me, ¿cómo se dice? Para que me renovaran las tiras del azúcar, pero ahí no había nadie. Así que, merendamos. ¿Verdad, David? Así que vamos a merendar. Y aquí está la mezcla y ya se ha puesto su pijama. No, a mitad. A mitad. ¿Qué estás haciendo? Quitándole los tallos a perejil. Pues mirad lo que se ha comprado. Una espátula, porque se la ve a los cocineros de la tele. Espérate, que voy a abrirlo. A la que no le gusta cocinar. Tú sabes que eso también se hace con el cuchillo, ¿no? Yo cuando cojo las cosas, las cojo con el cuchillo. Ya, pero te cuesta más trabajo. Se te queda la mitad ahí. Tú no te vas a acordar ni de coger eso. Hace así. Chin. A la olla. Tú no te vas a acordar ni de coger eso. Sí, lo único es... Ah, mira. Olé, tengo una cuchilla. Olé. Colgado. También sirve, por ejemplo, para perejil. Si no quieres picar, sabes que también corta eso, ¿no? Para cortar las masas y todas esas cosas. Vamos a ir al Mercaduno. Y ya hemos llegado. Pero no ha comprado la compra semanal, ¿no? Ha comprado gambitas. Y una rasiera. Espérate, que no me he visto una rasiera. Espérate, que voy a enseñar la rasiera. Me la pongo para abajo. Una rasiera. Una rasiera. Negra. Es que está... Es que está... Mira esto lo que tiene allí, ¿eh? Es que está... Y solo tiene esa. Esta está bien, pero es demasiado honda. Esta es buena, ¿eh? Esta es muy... Está muy rara. Sí, cuando va a coger las patatas, se te van... O un huevo, ¿no? No sé. No, pero para el huevo no está más. Estas las usan los cocineros. Hombre, los arbañiles no creo que lo usen. Lo que quiero es que son estas las que tienen los cocineros. Que te entiendes. Ah, ahora yo te la parian. Ahora vamos a limpiar calamares. ¿Queréis aprender a limpiar calamares si no sabéis? Pues seguro que nadie que no sabe limpiar calamares. ¿Eh? Yo no sabía. Por eso habrá gente que no sabrá limpiar los calamares. A ver si llamo con limpiar calamares. Bueno, pues nada. Acabo de llegar. He estado en casa de mi tía, que me habréis visto. Y hemos hecho un directo por Instagram. Que, bueno, ha sido literalmente surreal. Hemos hecho un house tour de congelador y frigorífico. Así que, madre mía, lo que os perdéis por ahí. Así que seguidnos por las redes sociales que las dejo por aquí. Porque, de verdad, hacerse un Instagram no cuesta nada. Y al final te lo pasas bien, porque a lo mejor estás aburrida. Me hablas, hablamos, nos contamos cositas. Etcétera, etcétera. En fin. Y bueno, pues al final tenía cita. He ido para lo de las tiras para que me renovaran las tiras del azúcar. Y allí no había nadie. Así va mi salida. Así va la salida. Luego no quieren que me queje. No me había quejado. Si tengo cita y voy y no hay nadie. Están todas las consultas cerradas y todo. Voy a demostrar hoy. El chico me dice que se estará tomando un café. La limpiadora ya limpiando las consultas y todo. Así que, la, la, la. No sé. Por cierto, voy a aprovechar para poner ahora unos clips que grabé cuando estábamos viendo lo del vídeo. Lo del sexo del bebé. Pero claro, no lo puse porque si no, era cantoso. Para que veáis que las letras no las compré hechas, sino que las hice yo. Bueno, las hice yo. Eran azules y yo las pinté en la izquierda purpurina porque me parecía que iba a resaltar más. Iba a quedar mucho bajo. Así que. Así que. Normalmente os dejo cositas por aquí de las que pongo en Instagram, pero claro, en directo de tanto tiempo y tal, pues quizá os vaya a aburrir. Así que, bueno, nada, os dejo el vídeo, el vídeo, el clip a continuación y que después ya nos vemos. Por cierto, visteis lo que comimos el mediodía, ¿no? Diréis, madre mía, el pedazo de plato de macarrones te le cueló. Pues David está malo, está malo de la barriga, porque se comió el plataco de puchero y el plataco de macarrones el solo. Porque yo he de dos pinches a los macarrones y digo, me va a sentar mal, me va a subir la azúcar, me voy a comer el puchero, mejor que me apetece más. Y pues le pasa lo que le ha pasado. Se ha puesto malo, tiene dolor de barriga. Así que no he sacado las alitas para cenar. Cenaremos sopita nada más. Y a lo mejor me hago yo con jamón de llor y queso o algo así para no comérselo la sopita. Es que es un enmayado, un grigón. Se hincha de comer. Y claro, cuando me voy a merendar, pues yo me he comido la tostada porque es lo grío, porque es lo de la barriga. Que nada, es que voy a sentarme aquí a seguir contestando comentarios porque tengo muchísimo. Y bueno, aparte de por YouTube, pues hay gente que me escribió también por Instagram y por Facebook. Y entonces pues me gusta contestar y te haré mi ratito para vosotros. Así, mientras estoy un ratito sentado, escúchame pequeño Adai, como me da patailla. Que hoy está que no para, por cierto. No para nunca, pero hoy no ha parado todo el día. No me ha dejado ni dormir la siesta. Así que nada, es que después nos vemos. Os dejo el clip. Ya tengo todas las cositas. Esto seguramente no lo pondré en este vlog porque, claro, lo vais a ver el lunes. Y no quiero que lo veáis, pero bueno, no sé dónde lo pondré. Pero es que no sé ya cómo estoy preparando las cositas, ¿vale? En principio tenía la idea de las letras un poquito más pequeñas, con su nombre, para ponerla en el cuarto para decorar. Pero bueno, no la he montado por ningún sitio y lo único que he encontrado han sido estas. ¿Vale? Y lo que estoy haciendo es ponerle purpurina por encima. Bueno, estoy viendo que en algunos sitios tiene claro. Vale, le estoy echando pegamento blanco y le estoy echando la purpurina, para ponerle el nombre. Y bueno, luego hemos comprado este set de globos, que es así. Para ponerlo también al lado, para echarle fotitos, para echarle fotitos nosotros. Y bueno, voy a terminar esto. Y lo estoy llevando al patio para que se seque. Y nada, bueno. Que os enseñaré cositas aquí en este trocito, que os pondré en otro sitio, no sé dónde. Bueno, pues ya he venido ahí y está arriba duchándose. Yo estoy con la sopita del puchero, que le he echado un fideo. Y como no... ¡Uy! ¡Alitas! Así que nada, esa va a ser nuestra cena de hoy. Mañana toco albondigas con patatitas fritas agotaditos. Y creo que le voy a hacer un sofritillo. Al albondigas. El sofritillo este que lo enseñé hace poco, con pimiento, cebolla. Nada más creo que tengo. Sí. Mira, tengo miento rojo, cebolla y pimiento verde. Y un poquito de vino blanco. Eso le voy a hacer a la albondiguilla. Así que... Súper rica, seguro. Y nada, que estoy muerta de frío, porque ya hace mucho frío, no hace tiempo para estar en bata. Voy a ver si ahora David me ayuda y abrimos el canapé y vemos si sacamos algo para lavarlo. Ya sabéis que soy muy tiquimiqui con la ropa y ni me pongo ropa recién compra sin lavar, ni siquiera guardar el canapé. Así que no, después voy a darle la vuelta a la alita y a ver si está en amado que tengo un chape. ¡Uy, qué pelo! Siempre lo mismo. Bueno. Buenos días, no, ya no. Buenas tardes. Son las 1 a menos 20. Hoy, esta mañana, pero un poquito más tarde, porque he estado entretenida con algunas cosas. Anoche no cerramos el vídeo, porque David está otra vez malo con la garganta. Y de repente, pues, se ha quedado afónico. Esta mañana, cuando me ha llamado, está afónico. Tiene una voz horrible. Y no sé lo que le estará pasando, porque es que está todo... Llega una racha que no se le quita. Pero no se le toca tanto la nariz, pero es que me pica. He estado ocupada formateando el IMAG, porque vienen hoy a verlo. Y, bueno, pues, por si se lo llevaba, digo, ya lo dejo todo burrado. Aunque no tenía nada, nada, simplemente mi cuenta de usuario. Y a lo mejor tenía algo así instalado, pero, vamos, que no tenía absolutamente nada. Tengo por ahí la caja, por si se lo lleva, pues, tenerlo todo preparado y tal. Y le he comprado David el cable para que la persona que se lo lleva pueda cargar el ratón y el teclado sin necesidad de comprar un cable, que aunque eso no venía en la caja, pero, bueno, un regalo de nuestra parte. Además, el chico que viene a verlo hoy viene de Málaga. Así que, tampoco, si le hacemos un regalito, no pasa nada. Bueno, tenía que contar varias cosas y se me están yendo de la cabeza. Bueno, que hoy tenemos, pues, tenemos que hacer eso, que en teoría viene el chico a verlo. No sé si al final podrá o no podrá. Vamos a ir a comprar otra cosita para el bebé. Que, bueno, pues, últimamente cuando vemos cosas sin oferta buenas, cosas de segunda mano que están perfectas estados, pues, las compramos porque creemos que son cosas que, bueno, pues, que son temporales, que no merece la pena gastarnos un dineral que no tenemos para cosas que a lo mejor son temporales. Entonces, luego os la enseño. Tengo pendiente de subir a enseñaros lo de la manta y todo eso. No se me ha olvidado. Pero antes quería comentaros. Bueno, ayer tuve dos mensajes de Instagram, ¿vale? Voy a ver los nombres. Bueno, Sara Vedra es la única persona que se ha dado cuenta de que el nombre de Adai es combinación del nombre de David y yo. Y otra persona, que es Magic Dreams, que es Cristina, me escribió preguntándome que si el nombre tenía algún significado o lo habíamos elegido simplemente porque sí. Os cuento. En principio, yo quería, lo he hablado a veces con varias de vosotras, en principio queríamos que el nombre empezara por S porque si os dais cuenta, Dalís, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, una mixta de nuestro nombre, Daes David y Lidia Lidia, se le ocurrió a David cuando estábamos buscando nombre en el canal allá hace cuatro años. Y la comita con la S la pusimos porque, bueno, normalmente es una apóstrofe que se pone para como añadir a alguien más, ¿no? Y nosotros queríamos añadir a Rocky. Cuchillo. Coreja para arriba. Madre mía. Entonces, pues la S hacía como de compañía, ¿no? Pues Rocky, pues toda la gente que salimos en el canal. Entonces, en principio, pues vimos el comentario que nos dejó Loli y Infanable, creo que se llama, que se me olvidó ese nombre tan raro, que nos lo dejó también en una conversación. Entonces, el nombre en sí, de primera, me encantó. Entonces, pues si abrí un poquito el nombre, veis que Adai tiene el Da de David, la I que está en Lidia y la A que está tanto en Lidia y en David. Da está en Dalís y la A y la I, es decir que al fin y al cabo es como un conjunto de todo, un conjunto de nuestro nombre. Nos encanta el significado porque significa pequeño, significa guerrero y para mí este es mi bebé guerrero porque, bueno, ya sabéis que, pues, no es que el otro bebé no lo fuera, pero bueno, ¿no? Este se ha quedado ahí, se ha agarrado a su mami y está creciendo muy bien. Y, bueno, es uno de los significados, el nombre que nos encantó y que es una combinación de nombres. Por eso creo que este nombre es perfecto. Perfecto, perfecto para él. Y, bueno, pues nada, quería comentaros eso porque me habéis preguntado. Incluso Cristina me dijo, bueno, no me lo cuente, ya lo diera en un blog. Así que os lo cuento por aquí hoy. Y eso, bueno, pues que he empezado un poquito más tarde a grabar por ese motivo porque he estado con el mar, pues, limpia, haciéndole la restauración del sistema y tal y nada. Hoy está en un ladito, mañana David no trabaja y, bueno, supongo que mucho no trabajaré porque es fiesta nacional, creo que es, el Puente del Pilar. Pero si trabaja el sábado, él trabaja en el comercio, pues el sábado tiene que trabajar. Queremos ir al centro comercial a ver si compramos, pues ir comprando pequeñas cositas, ya que sabemos el sexo del bebé, pues ir comprando cositas. Yo ya tengo una lista hecha y nos faltan cositas como la sábana de la cuna, como la toalla para el baño. Nos faltan cositas así que yo creo que son importantes y que podemos ir comprando poquito a poco. Y nada, pues algún pijamita, body, es decir, cositas que nos hacen ilusión ya ir comprando chupetero, guardachupetes, todas esas cositas que, bueno, que vamos necesitando y que podamos ir comprando poquito a poco. Y nada, que hoy voy a hacer, creo que lo dije ayer, la albondiga de salsita con patata fiesta cuadradito. Y bueno, pues nada, que son las 1 menos 4, así que a las 1 me tengo que hacer el azúcar a ver qué tal. Y bueno, pues estoy editando todo lo que grabé ayer para que no se me acumulen los vlogs y que podéis tener vlogs el lunes. Así que os voy a dejar, así que, así que, así que, no habrá más que decir así que. Termino de editar todo el día de ayer y me pongo a hacer cositas. Si ya es tarde y tengo que hacer de comer, me pongo a hacer de comer y si no subo, me enseño las cositas para que ya no se me olvide. Y si no, me la enseñaré igualmente después porque como lo vamos a comprar, lo vamos a meter ahí, pues no hay problema. Y ya está, pues nada, que ya he dado la chapa. Me tengo que lavar hoy el pelo, ¿vale? Señores, ya va tocando. Así que, pues eso, que sí, que me tengo que lavar el pelo. Que ya los rizos ya no están y que me tengo que lavar el pelo. Así que bueno, pues nada, que nos vemos más tarde y eso, que nos vemos más tarde. A ver si llega un momento en el que no salga con estas pintas, aunque no creo. Pues aquí estoy en la cocina y haciendo la comida, llorando a lágrima viva por la cebolla. Y mirad, he puesto el pimiento verde, pimiento rojo y ajito. Tengo picada cebolla y voy a por las patatas, que las voy a hacer cuadraditas. Y bueno, pues voy a hacer la cantidad que me salga del sofrito, le he hecho un pimiento rojo y dos verdes. Y bueno, pues se me queda, congelo salsa y ya tengo salsa para otro día. Para albóndigas, para macarrones, para lo que sea. Así que, ahí. Y ahora voy a freír la salbóndigas. Y que lo haré lo último, para echarla en la salsa. Y por último ya las patatas. Así que bueno, pues nada, madre mía, como tengo el ojo de la cebolla. Voy a terminar de hacer las patatas. ¿Qué hora es, Lidia? Son las 2 menos 20. Así que, voy a quedar a las manos. Pues ya son las 2. Esto está ya listo. Voy a quitarle ahora el aceite, porque bueno, el aceite es para freír la verdura. Y voy a quitárselo y ya le voy a echar el tomate. La lata de tomate triturado. Tengo por aquí ya la batidora preparada. Y la lata de tomate triturado, que le he echado una cucharada de azúcar y una de esas, para quitar la acidez. Y las patatas por aquí ya picadas, nada más que para freírla. Voy a quitar el aceite, le he hecho el tomatito y voy a empezar a freír la albóndiga para que luego, cuando esté ya esto pasado a la salsa, se termine de cocinar con la albóndiga. Así que venga. Voy a echar el tomate, le he echado pimiento, pimienta, romero y tomillo, un poquito. Y para poder coger todos los residuos del tomate de la lata, le he echado un poquito de vino. Y nada, ahora que se sofría, que vamos a ir friendo las albóndigas. Bueno, ahí están las albóndiguillas. Son las congelas que compramos en la compra. Y por aquí ya tengo batida la salsa, así que la voy a echar. Y la quema suelo al tupper y cuando se enfríe la congelo. Y bueno, pues nada, ya está la comida hecha, patatillas y todo. David ya está aquí. Hola, David. Hola. Uy, qué mal. Y bueno, pues nada, es que había venido mi tía y mi abuela. Que mi tía Eli, mi hermano de mi padre de mi tío. Y es que bueno, que al final han decidido que ella es la que me va a regalar la cuna, así que... Pues nada, perfect, nice. No te arrasques. Pica lo peligro. Así que bueno, pues nada, que en cara después nos vemos. Campo con mes que ya tenemos algo. Bueno, nada, ya hemos comido y todo, hemos limpiado la mesa, todo. Y ya está, le vamos a tomar un ratito aquí abajo, a esperar a que venga el chico que se va a venir a ver el ordenador. Mirad, si es que tenemos tal forrito. La caja del tía del ratón y esto que se lo daremos de regalo, que es el cable para cargar esto. Y la cajita por ahí. Así que nada, que le vamos a tumbar a la casa, que luego nos vemos. Ha dicho uno, ¿no? Una, una, nada. ¿Una? Una, una. Hoy qué mala dijo usted esto hoy. No, habéis vosotras. Yo no tocado nada. No, 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 no. Yo tampoco aguanto eso. Pero me dan que era lo que no... Pues arrancanos. Parece la escoba de la bruja. De cuando... Ah, pero no viene de la cabeza. Dale a la llor y coño, que se graba. Que salió del suelo, hombre. Cackeada. No juegues con las cosas de comer. No, estas no son cosas de comer. No hago lo que tú dices. ¿Las hojas dónde van? ¿A dónde van las hojas? Van a la basura, pero... Pues ya está. No son cosas de comer. Y ahora en la olla. ¿Qué haces? Que me encanta. Me encanta. Vamos a traer los zapatillos otra vez. Me encanta, me encanta. Señores, comer apio, que es muy sano. Eso no es apio. Comer cebolleta, que es muy apio. Es puerro. Comer cebolleta, que es muy apio. Es puerro. Comer puerro, que está muy bueno. ¿Qué es esa, mamá? ¿Dónde venía esto? Es que la has trozado. Allí. No, este no es. Sí. Esto no es. No es el plástico, que la has tirado a la basura. No es un plástico. Mentirosa. No vuelvas más a mí. Nunca más. A mis brazos. Me encanta. Mentías cuando me decías. Que sin tu amor yo eras feliz. Mentías cuando me decías. Pues es una canción, no te la sabes, Berche. Que sin tu amor no eras feliz. Y algo más. Bueno, pues nada, ya son las diez menos diez. Uy, vamos a cenar. El ordenador sigue aquí. No os contáis qué ha pasado y quién ha venido. Porque es una persona conocida. Y aquí está la cenita. Sopa para David. Con pechuguita. Yo la quiero un pan. Y sopa para mí. A ver, lo que vamos a hacer. Así que, a comer. Bueno, acaba de ser el anuncio de Gran Hermano. Así que he subido para enseñaros ya sin falta las cosas. Que lo todavía no lo enseñé. Y bueno, lo que hemos comprado ha sido. Esta, ¿está cómoda? No. ¿Está cómoda? ¿Cómo se llama? Crona. Esta trona de... De priego. ¿Cómo te abre? Prima papa. Tienes que pulsar lo negro. Así. Esta trona. Y si supone que se rebrina aquí. ¿Ves? Y aquí. ¿Ves? Y se puede utilizar para bebés. Esto. Y luego esto. Así. Y tiene. La otra. Y listo. Y así la vaquita. Se supone que tiene aquí. Porque no se es cómoda. Vaya cara de sádico tiene, Rocky, esta ya gustico que está haciendo, que están haciendo cositas y de rabillo, ay que beso, ay que beso, la hemos agradecido, la queremos agradecido, si, dale un besito, dale un besito, ay que beso, quien se irá, quien se irá, yo digo que se va Omar, Omar se fue ya de la casa, el pelotudo, si, así que iros para la sala de expulsión porque os vais unos para la casa ya, no, dirá que también si quiere ir, pero para otro lado, corre, corre, que te pillo, voy a ajustar el pie en medio, a tirar, a tirar, que el demonio va a pasar, uuuh, mira como lo llama, no es la hora y me va a tirar el móvil, faltan 20 minutos, es muy fácil reírse de mí y que luego le pase a ti, el que se ríe de más ajeno, suyo viene de camino o algo así, venga que se va a intentar tragarse la partida atrás, a ver si salga otro, venga traga tranquilo, venga, empújala para atrás, ay tío, ay tío, ay que látima, no me ha hecho riquebidio, ha remotado, ha remotado la partida, pon pon y ya está, 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 ¡Suscríbete!